Se han escuchado tantos casos de famosos que cuando llegan a la cima sin duda se les suben los humos, llegando hasta el punto de ser problemáticos, arrogantes y de crear disturbios. Pero claro, este no es el caso de los siguientes idols los cuales han seguido conservando su humildad y no les ha molestado ayudar o tener algún buen gesto con una persona. Y bueno, aunque hay muchos momentos de estos y de varios idols, hoy les mostraré solo algunos. Así que si quieres verlos, acompáñame. Número 1. Lisa de Blackpink. Desde el momento en el que Blackpink debutó, su éxito fue inmediato. Así que de la noche a la mañana ya estaban en la cima. Así que no era sorpresa que serían invitadas a los Melon de el 2016, llevándose a casa el premio de mejor nuevo artista. Y luego de esto, claro, nosotros pensaríamos que el ego de las chicas podría estar en la cima. Pero no, en realidad las chicas seguían siendo tan humildes como siempre. Y de hecho Lisa tuvo la cortesía de levantar la maceta que se había caído. Esto a pesar de que alguien de él personal ya iba camino a arreglarlo. Número 2. Jackson Wang. Ya hemos hablado en varias ocasiones de que Jackson es un completo caballero. Y también tiene un gran respeto hacia sus mayores. Y de hecho ese respeto ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Y una de esas ocasiones fue cuando lo vimos lavarle los pies a una señora mayor. Esto como si él fuera su propio nieto. Y claro, fue un gesto bastante dulce. Pero hay otro evento de él que por poco no nos hubiéramos enterado nunca. Y eso fue cuando Jackson se bajó de su auto para ayudar a una viejita. Y esto habría sido por allá del 2016. Y fue compartido por un usuario de Twitter. Y ahí se puede ver a Jackson bajando de su auto. Al ver como esta anciana recogía las cajas de cartón a un costado de la carretera. Y como un viento fuerte hizo que las cajas salieran volando. Dejando a la frágil abuela impotente ante esto. Pero en ese momento Jackson saltó de la camioneta. Y le ayudó a recoger las cajas de cartón a la dulce abuela. Y bueno, cuando se las devolvió, esta dulce abuela le dio una sonrisa de agradecimiento. Número 3. Bongio de TXT. Este hecho pasó en uno de los reality shows de TXT. Cuando los chicos se tuvieron que enfrentar al reto clásico de la sala de escape. En la cual tenían que buscar pistas y usar su intelecto para salir de ella. Y sí, esto requería de mucho pero mucho tiempo. Y Zubin notó como los camarógrafos habían estado allí un largo tiempo. Y expresó que los camarógrafos deben estar cansados. Y Bongio agregó que les deben doler las piernas y si era posible darles una silla. Así que sin pensarlo más, Bongio tomó una de las sillas y se dirigió hacia el camarógrafo. Número 4. Kyunsu de EXO. EXO sigue siendo uno de los grupos más populares del K-Pop y ciertamente lo fue desde un inicio. Y aunque cualquiera creería que debido a esto la fama se le debe haber subido a la cabeza, esto no es nada cierto. Ya que en varias ocasiones ha probado lo humilde que es. Más que nada al momento de tratar a su personal y a quienes trabajan con él. Y un claro ejemplo de esto es todas las veces que sea preocupado por darle comida a su personal. O compartir con el personal la poca o mucha comida que tenga. ¡Gracias! 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 Número 5. ZANA de TWICE. Y pues esto ocurrió durante los Idol Athletic Champion del 2018. Pero una vez ya terminado el evento, claro está, se dejó mucha basura. Y las chicas también habían dejado un poco de desorden. Así que ZANA al ver un poco de basura en el suelo decidió recogerla. Y la llevó directamente a las personas que estaban recogiendo todo. Mostrando así que aún conserva toda esa humildad con la que inició. Número 6. Yu-Gi-On de GOT7. Todos estarán de acuerdo con que GOT7 son conocidos por sus muy buenos modales. Por no dudar siquiera un minuto cuando se tiene que ayudar a alguien. Y ese fue el caso de Yu-Gi-On cuando decidió de la nada ayudar a una mujer en problemas. Y esto ocurrió cuando él se encontraba en el aeropuerto. Y ahí pudo ver como una mujer estaba luchando por sacar su equipaje de la cinta transportadora. Pero al parecer esta maleta era demasiado pesada para ella. Y en ese momento fue cuando Yu-Gi-On decidió intervenir y ayudar a la mujer. Y bueno, esto ocurrió ante la atónita mirada de todos sus fanáticos. Los cuales no podían dejar de gritar o alabarlo por ese gesto tan caballeroso. Y bueno, esta reacción de los fanáticos hizo que Yu-Gi-On se pusiera un poco tímido. Número 8. V de BTS Nuestro querido Taehyun mostró todo lo considerado que puede llegar a ser. Pues durante los Golden Days del 2019, él tuvo un gran detalle con sus compañeros de profesión. Ya que cuando New SW se tenía que sentar junto a BTS, Taehyun no pudo evitar notar como tenían un gran problema. Y ese era que no les habían dado suficientes sillas para que se sentaran. Y como no querían que uno solo de los miembros se quedara sin asiento, decidieron que solo dos se sentarían y que los otros dos permanecerían de pie. Pero esto era totalmente impensable para Vi, el cual de inmediato fue en busca de una silla. Y se las dio amablemente para que así los cuatro integrantes pudieran sentarse sin problema. Y bueno, este gesto fue bastante alabado por los internautas. Pero quien más lo alabó fue Jimin, quien de inmediato lo felicitó por este gesto. Y Sunmi es un ejemplo de que puedes seguir siendo buena persona sin importar tu posición. Y eso se vio reflejado en cómo trataba a los aprendices de su antigua empresa. Ya que sentía mucha empatía con ellos, pues ella había pasado por lo mismo. Y pues uno de esos aprendices fue Van Chan. El cual confesó que en su época de aprendiz, una de las personas que más lo ayudó fue Sunmi. La cual justo antes de que se fuera de JYP veía muy a menudo a Van Chan. Así que de vez en cuando lo llevaba a su casa y además también le compraba algunas cosas del mercado. Tal como lo haría una hermana mayor. Y según él, debido a esto se encuentra muy agradecido. Y espera algún día poder pagarle por todo esto a Sunmi. Y bueno, ya que viste esto, quiero que me digas qué tal te parecieron estos actos de humildad. Como siempre, déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video. Pero antes, los saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de suscribirse y dar like. Y conmigo será hasta el próximo video.